Pero claro que sí, ¿cómo no subir algo de GTA San Andreas? Sí, yo realmente ya tengo el GTA, que la verdad estoy muy feliz, pero va a ser un video cualquiera. No va a haber nada, solo vamos a tener las armas, vamos a estar haciendo crímenes, vamos a hacer que nos maten. Y bueno, por lo primero, por lo primero, si esperamos a alguien. Una vez que nos perseguimos la póliza, nos agarramos el auto, que hoy va a ser un taxi. ¿O qué? Es muy lindo, tiene un... ¡Qué grosso! ¡Hummm! Debe ser mejor a alguien siguiente. Y aunque mi auto esté quemando, aún quieren que lleve a alguien. Pero sí, creo que estoy echando para recoger a la gente, sino para matar. Y escapar de la póliza. No, 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 sí, ¿para qué ganar dinero si ya vieron todo el dinero que tengo? Aparte de los trucos que necesitan los trucos. Bueno, la verdad yo no me lo sé, pero hay una página en Google. O eliminar a los morados ya que son enemigos. Y bueno, por lo primero, nos ganamos de nuevo y ya las ganamos. ¡No! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Sigue! 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 ¡Corre! 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 ¡Epic! 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 Bueno, pues ahora nos agarramos de este auto. Ya que este auto está niobrecito, ni la juego. Me sirve. Y por cierto, después me quiero tirar. Aunque eso sí, yo creo que definitivamente eres un poco tonto. ¡Oh! ¡Que me va, po! Ya ni siquiera me acuerdo, no tuve la casa de CJ. ¡Uuuh! ¡Prepia! ¡Prepia polis! Que hayan nuevamente persimido que tiene una... Yo creo que no, porque la polis está en ese andré un poco... ¡Uuuh! ¡Me chocan otra vez! ¡Ana! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Hola! ¡Uuuh! Y ahora sí, como se me da una bolterita en pleno segmento, o sea. Ya rompen la cabeza. Ya rompen el hueso. Ya me voy a poner sin master. ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, también voy a... O, 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 o... Pero me van a hacer reveso. O sea, me liberé de estas bestias. Que no me van a perseguirme. Es como mi perro. Que no deja perseguirme nunca. No me va a tomar el tiempo de hacer una estupidez. que ya está y todo, no, ya y, no, ya la voy a cortar maldito CJ, ¿por qué te aaaaaaah ¿por qué tenías que hacer eso, CJ? ¿por qué? ¿por qué eres tan idiota? ya era vale, aún tenemos la arma, pero si ya, ahora me imprimen mucho más crítico bueno, pues ya saben lo que pasará me quitaron las armas perdé todo mi dinero, que la verdad lo conseguí por trucos nomás eh, ya saben ¿por qué le pasó? bueno, pues voy a intentar ser alguien bueno voy a ser pacífico ah, no, esto es un bueno, pues voy a cruzar como un peatón ok tengo que preparar algún arma boom, clan eliminado ok, llegando el traje ya te ha venido la policía para mí oh, es un máquina mención al máximo oh, no, corre corre, corre, corre por lo menos morí con dos estrellas eso con eso yo me conformo me conformo con morir con dos estrellas bueno, y pues ahora ya ¿qué hacer? robarme una moto la verdad ya no sé que hacer la verdad y ni siquiera tengo el pac de la miga ah, no maldito esto va a ser un ciclo de robar autos te juro que si encuentro un auto así con el mismo conductor lo me lo voy a lo voy a lo voy a matar lo voy a matar la melancia no tengo que ir con la policía por mí no, no, no no, no no, no no, no no me caigaron me voy a tirar al aire puesto porque me quiero mudar a Houston porque estoy muy gordito y quiero ver al doctor me caer para que bueno pues no puedo bajar kilo para que pueda hacer mucho más daño en mi grupo es acá este es uy épico 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 casi me descarrilo vieron como casi me descarrilo na epic la epic cam por favor me falta el cien para poner la epic cam pero algún día tendremos la epic cam y la verdad eso me serviría mucho pero pero ¿por qué este equipo hacen las armas? me gusta que no no huele chiqués sí no no Environ Bueno, todo una idea, 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 hay que tratar de escorrer, ¿no? Eh, pero ahí parece que yo también seguía cuando los morados, o allá sí cuando el nudo te revienta el auto. Yo intento avergonzar los dientes. Oh, ya creo que me aportes a mí, ¿no? Voy a ir a la misma. a ah porque bueno nadie ¿En serio me tocaron ellos en un estrellazo? Con los trucos tienes cinco estrellas aseguradas. Yo te lo aseguro. Y lo bueno, pues ahí vamos nuestro camino hacia el aeropuerto. Claro, no, ni siquiera se hagan los baños. Pero, en fin, yo vine al aeropuerto para mudarme, para sumarme al programa de Quiles Mortales. Porque, bueno, pues quiero mejorar mis golpes, porque así me puedo defender del equipo enemigo. Que la verdad, un miembro de nuestro equipo, la tradicional directora del juego, pues la verdad, que se pasa cuando las misiones son, cada parte es una misión. Y si convierte todas las misiones que tiene el juego, pues, tendrá la historia completa. Y al final, uno de los miembros más importantes de tu grupo te termina traicionando. ¡Ah, no, wey! ¡Deja de volcar! ¡Te deja de girar! Bueno, pues una vez, a vernos otra vez puesto en arda. Atropellamos a un chico porque sí. Chocamos un fuerte. Chocamos un peatón. Chocamos un ciclista, pero no pago de haber sido para un motorista. Bueno, chocamos un ciclista. Bueno, chocamos un ciclista. ¡Boom! Con una estrella vas a tener a nuestras muertes aseguradas. ¿Qué? Chocamos un ciclista. Acá, no tiene que estar en los últimos años. ¿Por qué? No. Y la verdad es que se está haciendo? No! No, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. esto va a tomar muuucho tiempo bueno pues en un corte en el breve corte estaré quizás en ese barco o en el hospital bueno pues volviendo a las costas de vainwood ahora quiero encontrar una forma de que la policía me mata porque la verdad me quedo desde acá me podría robar un auto aunque la verdad no sé si por acá hay un auto pero miren algo que me pareció súper raro es que si te sumerge cuando unos pesos van cerca de ti no amigo ni siquiera estoy tan gordito por eso por eso termina acá porque pensé que era el aeropuerto y pensé que había alguien esperándome pero miren algo raro es esto vengan peces por el experimento bueno pues en fin no sé si es un glitch pero a mí me pareció raro y no sé si solo me pasa a mí pero en realidad van a se van muy rápido y la verdad tu playa es apta para niños porque no amigo tú estás muy hondo aunque si entiendo en tiene un punto de que este juego sea antiguo pero por lo menos podrían hacer cosas más de mejores para la humanidad por ejemplo que este juego no sea de armas más o a mí me tiene tiempo de pararme pero se puede usar mi viejo amigo sniper ok Oh, lo mate Oh, esto es para morir Nunca Nunca adoran mi amigo sniper Nunca Nunca quedo en un sniper Ya que siempre hacen Daños críticos Pero por favor Dime que Perfecto Me pongo a la calle Me agarro este ojo La verdad no se como CJ Está dispuesto a hacer Tantas locuras Pero bueno Suerte de que CJ Sigue en nuestras órdenes Boom Boom Epico Epico ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Nada mío A ver está saliendo De mi auto No sé si quiero mi auto Nada pero si me hago Supongo que quiero comprar un poco Ya que no me voy a tener dinero No me voy a tener dinero Nada acepto en mi pelo Por poco Afro Afro No me voy a tener dinero O me acuerdo Acá hay un desastre Creo que está en el centro No 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 Bueno pues acá Hay que usar el lanzallamas Para crear un desastre Y te lo aseguro Que lo vas a hacer Bueno No No Lo que importa Que haga daño Tengo que correr Y un día es un auto y es que Bueno pues todos saben lo que va a pasar Tengo que correr Ahora la policía me está persiguiendo No, corre, CJ Taxi, taxi, taxi Por favor, taxi Por favor, lléame ¿Puedo me fuera de este mundo? Ah no, ya ha llegado Ya ha llegado una instructor, ¿no? No sé qué era tan necesario No sé qué es tan peligroso 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es una persona en todos sus policías Ah, no, 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 no No, no, no Pero bueno Vamos a tomar la cosa Pero ya no lo he hecho Estoy en el centro A tocarme Y ahora hay dos Cada vez me voy a tocarme policía Es porque yo uso La mente Uso el cerebro Ah no, 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 corre, corre CJ, CJ, CJ Si quieres puedo decir una barricada Que dios mio ¿Qué? Corre, corre, corre Corre, corre Ay, no, ese auto Es mío, ¿ok? No, 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 demonios Tiene cuatro Estrellas, no sé No creo que son, sí, sí, pero Y este que hay que ir con un Porque en el hospital, porque En los casos más críticos Pues me van a quitar todo mi dinero Me van a quitar mis tatuajes No voy a poder tener mi pelo afro La verdad eso me dolería mucho Ya que me costó Cuarenta mil Cuarenta mil novecientos Cuarenta mil Sí, creo que Sí, creo que el gobierno de San Andrés Es corrupto Porque, ¿cómo no? ¿Cómo tan inseguro en el mundo? ¿Cómo va a ser tan inseguro San Andrés? Pero creo que el inseguro lo hago yo Porque, bueno Otra victoria es que queramos un grupo El mío, sí Y armamos Y después Llego un equipo enemigo Y bueno, pues Creo que lo que, ok Bueno, pues No, no voy a hacer Pero creo que no Lo que me viene a hacer es hacer malas cosas Esas malas cosas por cuerpo por ejemplo Y la verdad es lo que no quería decir Por favor no me funen después de eso Pero la verdad Estoy con eso de esas cosas y creo que eso son tan inseguros en el dreón También todas las armas son legales Y eso que me queda defensa personal esto para matar de verdad ¡Bum! 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 Y eso es una bestia que explotara contra todos Con los autos de esa migrera Tengan cuidado con la ambulancia más poderosa de esa managrada Porque la peca que me chocan Bueno, pues casi me quedo sin aire Porque, bueno, yo canto en yo O que pro Y bueno Pues Me despido creando un incendio Ah, no, no me diga que se me acabó el lanzafueguitos Nah, ¿por qué? Bueno, pues por lo menos aún me quedan las granadas Oh, no, corre CJ, 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 CJ ¿Eres idiota? Nah, no puede explotar nada ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, Dios mío! Le quité la cabeza ¡Oh, Dios mío! Ya el contenido El contenido Fue a Mili Friantili Esa fue la basura Le quité la cabeza ¡Bum! Por antar en bikini Eso es ilegal No, ya corre, corre Bueno, pues me despido Con CJ disparando al cielo Y la policía mirándome Fue un gusto estar acá Con la policía Con CJ Con ustedes Los espectadores También un gusto estar con el helicóptero Pero si acaso Ahora voy a atacar ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes chocar? Ah Bueno, pues me despido Siendo eliminado Adiós ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes?